Sistema de información al usuario En cada institución, el SIAU Sistema de información al usuario es el acceso al sistema de gestión de la calidad de la institución prestadora de servicios de salud. Es la herramienta que consiste en identificar la percepción que tiene el usuario sobre la calidad del servicio prestado. El SIAU permite conseguir información de las necesidades reales que tiene el usuario y, al mismo tiempo, la necesidad de fabricar y aplicar nuevos procedimientos para la información y atención al usuario y así mantener un mejoramiento continuo. Con base en el capítulo cuarto de la resolución 1403 de 2007, artículo 17, Sistema de gestión de la calidad es una herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño del servicio farmacéutico, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a su cargo, la cual está enmarcada en los planes estratégicos y de desarrollo de las organizaciones a las que pertenece el servicio. El sistema de gestión de la calidad adoptará en cada servicio un enfoque basado en los procesos que ofrezca y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios del mismo. A la vez, en el artículo 18, el servicio farmacéutico como servicio de atención en salud dispondrá de mecanismos que permitan establecer la calidad de las prestaciones brindadas a los usuarios, examinando los valores que tomen los indicadores de gestión contra las necesidades de los usuarios. Para tal fin, determinará los indicadores de gestión necesarios. Gracias por ver el video.